...en la ciudad de Veracruz Terminal Norte, Jalapa, favor de pasar a abordar el autobús, 8.000, 168, pasando por la puerta número 1, estacionado en el andén número 18. Es el último llamado, ya que dicha unidad está próxima a iniciar su salida. De no hacerlo, primerazo derecho de viaje, por su atención y preferencia, servicios de lujo línea A de O.G.L. La versión de lujo de A de O.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L L.L.L.L L.L.L L.L.L L.L.L.L L.L.L.L L.L.L L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L